Hola que tal como estas, en este video te voy a enseñar como personalizar la caja de punto de venta por si tienes un restaurante de comida rápida y esto esta enfocado en nuestro módulo de restaurante plus, esta solución esta enfocada para comandos y también tiene una opción para caja, esto es para que? porque hay muchos restaurantes que venden comida dentro del restaurante pero también venden comida para llevar y para esto tenemos que entrar al administrador de restaurantes una vez que están dadas las lineas tenemos que irnos aquí a las lineas en la pantalla touch y aquí elegir en que orden se va a mostrar y si se va a mostrar, esto para que? esto es porque es el botón y los tomas de la linea entonces si no esta esa linea no nos va a salir en esa pantalla y si tenemos muchas nos pueden salir muchas opciones muchas líneas y eso nos va a perjudicar ahora de elegir muy rápidamente la opción que queremos elegir, para esto podemos elegir únicamente los botones que va a mostrar para que? para que sea muy rápido, por ejemplo si yo no quisiera que mostrara postres por ejemplo, lo voy a acá y ya me va a mostrar únicamente antojitos y bebidas, entonces de esta manera yo puedo mostrar y no mostrar las opciones de las líneas para que por ejemplo no aparezcan los insumos, no aparezcan otros productos que están en el sistema y eso nos pueda perjudicar, para esto nos vamos a pantalla, ya esta lo que es la pantalla con esta opción, aquí elegimos antojitos, tacos al pastor, tacos asado, tacos de cabeza, podemos elegir un agua fresca, podemos aumentar o disminuir, podemos eliminar la partida si queremos, podemos jugar con los botones para poder manejar esto, ya si por último queremos cobrarle le damos cobrar pero si el cliente nos dice esperame quiero un postre, pues elegimos un postre y agarramos unos pasteles de zanahoria, de esta manera le decimos que son 130 pesos, le damos cobrar y ya cuando le damos cobrar, podemos agregar una propina si es que el cliente lo quiere dar o si no simplemente aceptar y automáticamente nos va a imprimir un ticket, este ticket se puede, va a imprimir un QR en el cual el cliente se puede autofacturar y toda esta venta se va a consolidar en la nube para que tu desde tu celular puedas, ahora si que sacar un reporte de ventas en tiempo real y así saber como tus restaurantes están vendiendo en tiempo real, quien los vendió y que productos están vendiendo de manera centralizada, ya esta por spursal o ya sea por globalizado entonces esta es la parte de punto de venta donde se ordena la pantalla y donde se vende para el caso de comida rápida, si? entonces si te sirve este video o si no lo tienes puedes pero ahora si que pedirnos, con gusto te podemos ayudar, esta es una solución que te puede ayudar mucho a manejar la experiencia de punto de venta para restaurantes, entonces gracias por estar conmigo, compártelo, ponle like, si te gusto, si no te gusto coméntalo y cualquier cosa te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!